¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de novedades de Hyper Spin 2021 para Android TV Box y por supuesto para la NVIDIA Shield TV Acá tenemos el sistema Naomi que por fin ya se ha agregado a nuestro paquete y que la gente pedía con locura Este nuevo sistema está agregado, está añadido a la nueva actualización 4.0 correspondiente al mes de abril Y que ya está disponible en acceso anticipado desde el pasado día 25 de marzo para los miembros del canal Es decir, para los que pagan la membresía, sea cual sea el nivel del canal de YouTube Acá vamos a ver rápidamente un vistazo a todos los juegos que hasta ahora incluimos en Sega Naomi Yo les digo hasta ahora porque son juegos testeados, juegos probados al 100% y que está garantizado su funcionamiento correcto En la NVIDIA Shield TV y en cualquier Android TV Box Entonces comenzamos por acá Miren, tenemos muchísimos juegos Cada juego tiene un sistema de temas, tiene un tema diferente, personalizado como pueden ver acá Y por supuesto son temas animados Acá tenemos otro juego, se llama Border Down Un juego shooter, bastante interesante Y pues como les digo, todos estos juegos fueron testeados Acá tenemos el clásico Canon Spy de Naomi Y pues así tenemos muchísimos juegos de este súper pero súper solicitado sistema Que de verdad la gente pedía muchísimo Pero no es sólo lo que incluye esta nueva actualización 4.0 Porque ya les vamos a mostrar qué otras novedades tiene esta actualización No es sólo lo que incluye 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 esta actualización ¡Gracias! ¡Gracias! Hicimos la recopilación de juegos, ajustamos todo el tema, todo video para este genial sistema, esta genial categoría que ahora se incluye en esta nueva actualización Vamos a echar un ojo rápidamente a los juegos que se incluyen acá en este nuevo sistema Tenemos el clásico Mario Kart 64 en español, tenemos Mario Kart 1, tenemos Mario Kart 2 y por supuesto el Mario Kart 3 en español Y esto es genial porque son juegos de mesa para jugar con amigos y familiares Después podemos centrarnos en la comodidad de nuestra TVO o de nuestra SHIELD TV a jugar como si se tratara de la consola Conectamos los cuatro mandos y a disfrutar en total español a estos geniales juegos de tablero ¡Noica! ¡Gracias! 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 El tercer sistema agregado en esta nueva actualización es Sufami Turbo un sistema directamente japonés que bueno yo conocí ahora en la actualización de Hyper Spin que hicimos y pues ahora lo tenemos agregado, en esta nueva actualización 4.0 incluimos 3 nuevos sistemas, ya este sería el tercero, Sufami Turbo vamos a ver rápidamente algunos juegos como Chinchang acá hay un aproximado de más de 15 o 10 juegos pero es un sistema nuevo que bueno quizás para el interés de muchos porque hay varios usuarios que no preguntaron sobre este sistema pero yo sé que hay mucho más que les va a gustar este que ya está agregado a la nueva actualización de Hyper Spin bien, en el sistema de Nintendo DS que es un sistema que ha existido desde nuestro paquete especial de Hyper Spin contiene más de 300 juegos para la Nintendo DS funcionando perfectamente y también es ejecutable con el emulador drastic de pago por excelencia que es el mejor emulador de Nintendo DS para Android que juego incluimos que nos faltaba entre esos más de 300 juegos increíblemente no nos habíamos percatado de que nos faltaba Mario Kart DS entre más de 300 juegos y ahora en esta nueva actualización está agregado lo incluimos el mítico Mario Kart DS así que van a poder disfrutar de este título y se suma a los más de 300 juegos que hay para Nintendo DS bien, yo le voy a echar una probadita rápido a Mario Kart DS desde acá desde la NVIDIA vamos a ver por acá vamos a poner 150cc por supuesto vamos a elegir a Mario y vamos a darle todo por defecto el auto y por supuesto el circuito vamos a ver que tal va este genial juego que por supuesto también está remasterizado está retocado a nivel visual para nuestro paquete de Hyperspin para poder disfrutarlo mucho mejor en nuestro televisor ok de hecho no lo van a lograr ver porque pues la grabación no está a 60 pero el juego se mueve netamente a 60 cuadros por segundo así que bueno vamos a ver acá aquí estoy usando los ítems y el juego va perfectamente wow me asusté con el S para no verte pero bueno no pasa nada no pasa nada chicos Mario Kart DS ya se encuentra disponible para disfrutar en la lista de más de 300 juegos de Nintendo DS en nuestro paquete de Hyperspin en la categoría de Sony PSP o Playstation Portable acá agregamos 53 juegos nuevos 53 juegos nuevos que se añaden a la lista ya existente así que te voy a dejar con un breve video para que veas estos 53 nuevos juegos añadidos a la categoría de PSP y que también incluye esta nueva actualización 4.0 correspondiente al mes de abril 2.0 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos la consola en un estilo bastante extraordinario Tenemos la visualización previa en video del juego Y por supuesto acá tenemos la caja También hemos agregado 18 nuevos juegos a Sega Blinkers Que te voy a mostrar en un breve video Cómo son estos juegos, cuáles juegos se agregaron Porque de verdad ampliamos la lista de Sega Blinkers En esta nueva actualización Y con un nuevo lavado de caras para esta categoría ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!